Se acerca el 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en Barranca Bermeja continúa la preocupación por los casos de abuso contra los niños y niñas, las amenazas y muertes de mujeres en la región. Es por eso que este día las organizaciones quieren reflexionar sobre lo que se está haciendo para que este tipo de hechos no se sigan presentando. Es el momento para aprovechar también y exigir a las autoridades acciones, acciones que realmente tengan un resultado donde salven la vida de las mujeres. Como tú lo dices, en pleno marco del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, hemos vivido y enfrentado en Barranca Bermeja situaciones muy duras con niñas y con mujeres, pero también en Yondó este feminicidio que ocurrió. Entonces es lamentable que nos veamos rodeadas de estos hechos de sangre que se siga perdiendo la vida de las mujeres, que se siga sacrificando la vida de las mujeres y que detrás de cada vida de mujeres que perdemos hay la vida de muchos niños y niñas que también quedan en unas condiciones de desamparo. Gloria Amparo Suárez de la Organización Femenina Popular dio a conocer que aunque se ha avanzado para que se activen y respeten las rutas de protección por parte de las entidades y las autoridades hacia las mujeres, hace falta mucho para que no haya más maltratos y muertes de mujeres en la ciudad. Se ha avanzado, no podemos negar que no, se ha hecho, se han hecho avances, pero todavía queda mucho por hacer, porque mientras que sigue habiendo una sola mujer golpeada, una sola mujer, un feminicidio, pues tenemos mucho que hacer y todavía estamos perdiendo el año realmente, por decirlo de alguna manera, entonces tenemos que seguir trabajando entre todas y todos y la comunidad no tolerando este tipo de hechos, las mujeres denunciando, pero sobre todo los funcionarios darle el peso de lo que significa que una mujer se acerque a denunciar. Es por eso que este día se quiere con diferentes actividades al SARS-12 de protesta para seguir pidiendo justicia y que los casos de mujeres asesinadas no queden en la impunidad, así como incentivar a las mujeres a denunciar cualquier tipo de maltrato y se respeten sus derechos.